Saludos, ya estamos aquí de nuevo en Putterson Games y ya estamos en el capítulo, en la misión, perdón, en la misión número 5 y esta vez no me voy a grabar, no tengo ganas de estarme grabando Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixth Sun Synthetics Rippe, ¿es tú Rippe? Sí, sí, soy yo Intenta descansar, tengo ¿Cómo está? Necesita tratamiento La enfermería está cerca, pero no quería dejarla Iré a echar un vistazo, a ver qué encuentro, qué edad con ella Intentaré reparar la antena del radio ¿Qué hago si la criatura aparece? Ya te chingaste Violación de seguridad detectada El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo Apolo, el dios del sol Y ahora Ey, 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 aquí había algo Establecer la corriente, bueno Ok Ok, ok Vamos a guardar la partida primeramente Y bueno Eh, como vieron, pues Bueno, permítame un momento Y bueno, ya estamos aquí de vuelta Y sinceramente tenía No tenía ganas de estar grabando Eh, la partida de Alien Isolation Porque me llegó a aburrir en cierta A cierto punto Y también me Me percaté que no mucha gente Lo está viendo a comparación de otros videos que he hecho Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios Sí Y precisamente eso es Lamentamos Lamento que, pues No esté siendo uno de los mejores Gameplays o Let's Plays Mejor dicho Este es un Let's Play A diferencia de un Gameplay Cuál es la diferencia Bueno Eh Mira, ahí hay un Ahí hay un humano Ey No solo uno Hay varios Ah, qué mierda es Ah, bueno Ya ni me acuerdo Cómo Diablo se Se juega Ojo Qué mierda Estoy Bueno Prosigamos Como les comentaba Pues no tenía ni ganas de De Sí, sí Necesito Hola Necesito No te oigo Espera Sube Te he abierto la sensación Déjame No hay tiempo que me de Sí, sí, sí Ya voy Mierda A ver Ahí está En realidad Yo estoy acostumbrado más A los juegos de acción Y de disparos También a los juegos A los videojuegos Sobre todo De estrategia Como Starcraft Warcraft No sé Civilizations Etcétera Son un poco más dinámicos Puta Porque me lo repitas Coño Para que me lo repites Ya Ok Vamos Tranquilo Tan que oscuro Eso que tiene la gama alta Más bien le subí la gama Obviamente aquí no aparecerá el alien para nada Estoy completamente seguro Las horas de visita son de 10 a 1 Y de 3 a 10 Gracias Bien A veces esconden objetos Pero en este caso no hay nada Y Bueno Lo que espero Es ya poder terminar este Este juego Y proseguir con otro Let's Play El morro Aquí está para guardar la partida Por si acaso alguna estupidez no sucede Porque parece ser que Si Si quiero guardarla Parece ser que Si no las guardas Te envían desde un principio Al principio Obviamente Al principio Del capítulo Yo soy doctor Mi amiga necesita ayuda Suministros médicos Y yo En esta planta no hay medicinas Están todas en la de abajo En el dispensario del hospital ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda Tú necesitas la mía Encuentra el código De la ascensor de servicio Entonces pasaré al hospital contigo ¿Vale? ¿El código? Si Yo te puedo guiar desde ahí Morley o Lingard Deberían tener el código nuevo Yo iría al despacho De Morley primero Ok, ok No sé Ok, hay que ir al despacho De no sé quién Diablos ¿Qué dice aquí? Watatsumi Tenía que haber muchos japoneses Iniscuidos En esto Al juego Porque los gráficos Son muy buenos Ah, pues si es SEGA ¿Verdad? Es lógico Ok No mames Pinche muñequito Tenía que ser de SEGA Creo que es como un Pac-Man Bueno, no sé si Pac-Man es de SEGA Bueno Da igual Aquí hay radiografías Este cabrón Tiene unos dientones Bien culeros Y ¿Qué más hay? Algo había aquí Algo había aquí Ah, es para esconderte Never sleep pills Para que nunca duermas Madres Actualizar el mapa Actualizar el mapa Alguien se orinó aquí Ok Ok Vamos a abrir el mapa Área de bienvenida Una cosa más Sé que esto es Bien 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 Aburridón Pero quiero investigar Si no había algo Aquí No hay No mames No había nada Efectivamente Estaba cerrado ahí Y ahora sí Ah Ah Miren Piezas 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 Objetivo El máximo Piezas Piezas Componente Solución Creo objeto No No Falta 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 Aquí está Creo objeto Objeto Granada Cegadora El objeto Perfecto ¿Qué más podemos crear? Revolver No podemos crear un revolver Ni las balas Pero estaría muy bueno Bomba de humo Perfecto Se lo podemos crear Muy bien Otra bombita No, ya no Ya no se puede Otra granada Ya no se puede Solución curativa Sí se puede Crear Listo Y Ahora sí podemos Eso es Ya obtuvimos las piezas Extras Y ¿Qué es esto? A ver ¿Qué onda con esta Esta pareja? Son los pimpinela ¿Qué diablos? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Hay algo más? No, no hay más Ya Vamos a ver Por si acaso Voy a ver el revolver Aunque es nada más De una bala ahorita Mantener BRD Pulsa A ver Pulsa S Y listo ¿Qué diablos es lo que tenemos que hacer? Ok Está hacia mi derecha Prácticamente hacia acá ¿No? No No, no, no Ya me pasé Es hacia ahí Hacia allá Entonces me imagino que tengo que ir por acá Pero ahí está sellado Se requiere una tarjeta Hay que ir checando que No vaya a estar ahí Exactamente eso Exactamente eso No lo debo de hacer Pasar por donde están Las Ese tipo de puertas O de ¿Cómo se le llama? Ductos de ventilación Porque es por donde sale el pinchale No sé qué diablos hay que hacer O sea Tengo que ir Encuentra el despacho de Morley Híjole Puerta cerrada A ver Estas son las pendejadas que no me gustan Son pinchas laberintos pendejos que Precisamente no me gustó el juego este Por Por su Forma laberíntica Que A pesar de que son Laberintos pequeños Tienes que encontrar Rendijas O es más bien Los ductos Y Es bastante tardado No va lo que va uno Híjole Híjole ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Qué mierda hice? No, en serio ¿Qué carajo? Ok Tengo que ir por aquí No se puede Por acá Tampoco No se puede ir por acá Por aquí Es la única parte Que se puede Acceder Pero Está muy cabrón Salada de huevos Tengo que Tengo que acceder ahí Pero ¿Cómo? Ok Ahí estamos ¿No? No puedo acceder por ahí Está cabrón Qué pedo Estas instrucciones Siempre son Super Castrantes Volvemos a la misma pendejada Vamos a volver A hacer todo Lo mismo Este tipo de cosas Son las que Definitivamente Hacen A un juego Muy aburrido Desde mi perspectiva Claro Hay personas Son las que Pues les encuentran Encuentran fascinante Esto Definitivamente Es muy bonito La La arquitectura Y el diseño Que le han implementado Volvemos a la misma mierda Eh Qué madre O sea Qué pedo O sea Aquí estamos En la misma O sea Aquí no hay No hay vuelta de hoja O sea Encuentra el despacho De Morley Que es aquí Pero Voy a tener que volver Ya sé Ya sé Ya sé Supongo que voy a tener que volver Por acá Aquí hay que tener cuidado Ok Enfrente Hablando de enfrente Aquí está Aquí está Acuchillado Aquí es El levado No No puedo hacer nada Si no puedo No puedo restablecer la corriente No puedo hacer nada Esto está hecho mierda Esto está hecho mierda No sé ni que sea eso Tarjeta de acceso Requerida Y A ver Actualizar el mapa Mapa actualizado Ay hijos de su puta madre Por eso es que no quería seguir No quería seguir haciendo los videos De Alien Isolation Porque Definitivamente No me gustó el juego No soy para este tipo de juegos Que es de Andar Buscando Mucho tiempo Una pinche salida Debo decir que he estado bastante Padre En las secciones En las que Pues te enfrentas Entre comillas Te enfrentas Al pinche alien Pero de ahí en fuera Es una mierda Monitos gráficos Y todo Pero Híjole Es sumamente aburrido O sea Aguante Aguanteme las nalgas Aguanteme las bolainas Parece que aquí No, no, no Pero no puedo No puedo pararme Y no hay ninguna escalera Que Hijo de su madre Bueno En lo que doy Voy a tener que Voy a tener que Parar el video Porque Parece que me va a llevar Más tiempo El poder Pero para Catarme O encontrar La pinche salida De veras Que pendeja Bueno Estamos de vuelta Después de ese Pinche vueltón De mierda Creo que ya encontré La La forma De continuar Es una mamada Estaba en esta misma puerta Pero no me había fijado Aquí Donde está exactamente Después de que hablamos Con el mono ese Aquí Aquí nada más Puerta de anulación Eso era todo Eso era toda La gran mamada Al menos estoy bastante cansado Después Venga Ayuda conozco el uno al otro Por el periquillo Sigue adelante En esa zona Teníamos a los pacientes Más inestantes Los que tenían problemas De adaptación Al espacio Casos Trágicos No te preocupes Hace mucho Que no están No, no, por ahí no No, no, por ahí no Casos Trágicos Muy trágicos Lejos De los ritmos De la tierra Se van a estar La puerta del sol La mente Tiende a perderse Casos Trágicos De la muerte Dependía demasiado Tiempo Cuidado No deberían haber Venido aquí Ninguno De nosotros Vaya mierda Estás de pie Sobre una colina Tu hogar Está abajo En el valle Estás muy lejos Pero puedes verlo Con claridad Sabes que puedes Volver Si lo deseas Le rompió el cráneo El pinche alien Se lo remetió En la mera Que porquería Que horrible Esto Es como Como intestinos Como las tripas Que barra Ok Ya me perdí Que es para abajo Pero Yo quiero Para donde irá esto Sale por aquí Directamente Bueno Obviamente No había estado Aquí O si Rota Rota Pestosa Y parece ser Que por ahí Podemos llegar Tal vez No lo sé Eso es Todo ese pasillo y 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 ¿Cuál demonios es? Ahí está Este es Luego tiene como esto Luego tiene un tipo de E ¿Ya está ya? ¿Y lo que? ¿Qué diablos? Si yo veía porno, eh Piezas, piezas y más piezas Es el año 2137 Créanme que no creo que Que para el 2137 vaya la humanidad a lograr esto Va a ser igual de jodidos O quien sabe peor Vehículos del año del caldo Un esqueleto Tomala, cállate Cállate, cállate Eso ¿Qué entonces es eso? Bueno ¿Qué es lo que estamos buscando? No tengo No recuerdo Estamos buscando Lo que estamos buscando ¿Será esto? Doctora Linga Necesitamos más su ministro de estimulantes Un hito en el progreso ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Por mi siempre la clava encima ¿Encuéntanos? 1702 Encuentra el despacho inmueble Eso ya lo sé Atención Detectada violación de cuarentena En el centro médico Atención Detectada Estoy intentando averiguar ¿Qué es eso? Tú Concéntrate en encontrar Esa tarjeta Ok 1702 Ups 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 Eso quiere decir Que ya llegó El maldito alien Encuentra la tarjeta De acceso Ajá ¿Y dónde diablos está? 1702 Patente Para esconder Ahí está La pinche tarjeta Pues no está aquí ¿Qué es eso? ¡Corre a esconderte, mierda! ¿Dónde hay? Aquí. ¡Hijo de su puta madre! Esto va a estar cabrón. ¿Cómo diablos voy a pasar eso? ¿Ah? ¿Cómo se supone que pase esa mierda? No entiendo. La maldita tarjeta, ¿dónde está? Méndiga tarjeta. Estaba cerca el maldito alien. ¿Tienes que andar con esta mierda cada rato? O sea, voy a imaginar que aquí no está la tarjeta. ¡Puta madre! ¡Hijo de su puta madre! Aquí no está, ahí no hay nadie, hijo de puta. ¡Hárgate! ¡Hárgate, mierda! ¡Ah, ya me mató! Y digo, alien. ¡Hijo de su puta! Si estas mierdas se matan fácil en los videojuegos de... De disparos, no mamen. Bueno, obviamente, este no es un juego de disparos. Es la cagazón que estoy haciendo. Es como estoy acostumbrado a Alien vs Predator. Aquí lo matas esa mierda, se pasa, un vergazo. Claro que el pedo siempre fue el ácido. ¡Oh, que la puta madre sigue ahí! ¡Oh, que la puta madre sigue ahí! ¡Oh, que la puta madre sigue ahí! Y lo puse en fácil, creo. En serio, como ya los voy a pasar. Si el puto alien sigue ahí. ¡Oh, que la puta madre sigue ahí! Puta madre, otra vez. ¿Cómo voy a pasar? No sé. Voy a tener que leer alguna pinche guía, alguna mamada. La misma mierda. ¡Qué asqueroso es! Puta madre, ¿cómo mierda voy a pasar? No se entiende, cabrón. No, no, no entiendo, cabrón. Pues solo que me oculte aquí. Ya cuando pase hacia adentro. Me largo de ahí. Digo yo, ¿no? Viene por allá. O sea, por un ducto, yo creo. No sé. Está muy cabrón. Esto de... Estar escondiendo, esperando, puta madre. Eso es lo que hace el juego larguísimo, cabrón. Larguísimo. Pero ¿dónde está? Va a estar atrás, coño. Por acá había una. Acá está. A ver, úsalo, pues. Mierda, métete. No hay nada. Ni verga. No. No, no, no hay nada. O sea, por ahí no puedo. Ay, maldito tarjeta. ¿Dónde estará? Esperen, le voy a poner... Ay, mierda. Mierda, hijo de puta. Bueno, ya estamos de vuelta aquí. Ya sé más o menos para dónde hay que ir. Creo que vamos en el camino correcto. Digo yo. Mierda, rápido. Ahora resulta que... El alien no es el que utiliza los sistemas de... De ventilación. Sino que... Es el humano. Está. Hijo de su puta madre. ¿Checaron eso? Qué mierda. No mames, cabrón. Me está jodiendo la vida. Lo chistoso es eso. Que el alien ya no se mete adentro de los sistemas de... De conducto de ventilación. Que era su lugar preferido. Vamos a tener que hacer esto. Así. ¿Qué? Som no. Creo que La verdad La neta, la neta Ya no sé ni para dónde Puta madre A ver Está cabrón, ¿no? Es un revoltijo No sé, dice ¿Encuentra la tarjeta? Ah, pues sí La pinche tarjeta Ni la he encontrado Maldita mierda ¿Cómo la ven? Pues sí, ya creo que estamos aquí En la mera, mera Ah, pues aquí está Introducir el código Es El 702 Listo, ya chingamos A huevo Muy bien A huevo Luego, ¿qué verga vamos a hacer? No tengo ni idea Adhesivo No Cierra tu maldita puerta Pá 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 El Diablo Sando ¿Y ahora qué? A 29 Ah, muy bien, muy bien Creo que sí Sí, sí, sí Puta madre A la, por acá, ¿no? Sí Vamos a ver, sí, es por ahí Ajá Ajá Y guardar Guardar, guardar Guardar Sí Perfecto Vamos bien, vamos muy bien No hay nada Ahora, sí, para allá Sí, sí, sí Perfecto Llegamos a la mierda esto Ajá Ahorita ahí está el puto alien Verga Eso no el pitillo La madre, no se va el hijo de puta A la verga, pero se está cerquitísima Toma el leo para que se vaya A la verga Estas mamadas Que la verga no se va A la puta No mames Ya me harté ¿Dónde estás? ¿Por qué no te escondes, mierda? Hijo de puta Ni entra Y no puedo, tampoco puedo pasar Hijo de puta Vamos a arriesgarnos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa tarjeta de acceso Investiga las habitaciones De la ronda del doctor Pacta de recarga Componente adhesivo Etanol Excelente ¿Qué puedo construir con eso? Bomba casera Bomba de humo Granada cegadora Crear objeto Listo Ok, ¿esto qué? Es un baño Ya se fue A ver Ahora es Vuelve con el doctor Culma Ahora tengo que regresar Puts 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 Aquí no hay nada Es corriente, mierda No, ya no hay nadie Pero Aquí hay para guardar No Para reprogramación ¿Qué madre vamos a reprogramar? Esperame, si es para allá Si, parece que sí Pero Si, parece que Que sí Vamos a ver Tengo que regresar Con el doctor Pendejo Ese Tengo que ir recto Parece ser Que es recto Pero Para ir recto Para ir recto Es para mi derecha Si, todo recto ¿Y de qué pedo? Por la izquierda Si 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 Si, si Por ahí creo, ¿no? O por donde Verga es Muy bien Por ahí Por aquí Si Perfecto Ya estoy regresando Con el doctor Cacao Ah, pues ya está No es justo Creía que podría estar ahí Son cosas distintas Vájame el código 17-02 Vale Y ahora bajemos al dispensario Por supuesto Por supuesto Una promesa es una promesa Quien sabe que hizo pasar Voy a la otra habitación A introducir el código Para activar el ascensor Entonces podremos usar la tarjeta Para bajar en él La verga Pero antes voy a guardar Guardamos la partidita Ya Estamos lográndolo Si Perfecto Muy bien Excelente ¿Qué se hizo el pinchale? Listo Recojo mis cosas Y nos vamos Le va a salir El puto alien Oye, güey Vas justo Hacia el alien Vas justo Hacia el alien Verga, cabrón Verga Y ni cómo ayudarlo Verga Chinga tu madre Arraguémonos de aquí A la puta Verga, cabrón Y así termina La pinche misión Y ahí estuvo Y, 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 y Hasta aquí lo guardamos Nos vemos